Bienvenido a día 1 del solo boom Ooooooooh se pica Esta weón no tiene flash, no tiene flash, si la corro acá Se pica nace Solao, yo la corro hasta el fin del mundo esta pendeja culia ¿La verdad? ¿Un estunchito? Pum, pum, baron, 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 baron ¿Qué hacen? ¡BURRITO! Puta burrito sigue siendo igual de mano que siempre weón Puta que les costo decidir weón Y la leona vacio weón Racken que gane o pierda estamos felices por verte jugar y compartir con nosotros Gracias weón Ganemos la que ya no me morí weón ¡Cacha! ¿Qué me iba a decir? Lo primer juego no morí Cadea perfecto ¡Ojo! Que rico sacaron aquí cosecha al toque weón Y este canon se lo voy a robar Pégale a la cabeza un cabezazo ¡Pero acá papás! ¡Cabezazo arriba viejito! Música YASÚ ¡Cabezazo! J2 ¡Corre, g 102 K1! ¡ никаких f1 Música ¿Donde están? ¿Donde están todos? Ayúdenme weón 17-4 El otro gada perfecto Let's fucking go Creo que la puedo matar Se me deja pegarle Me morí Puta la huevada Le di un shot down Oh fuck Le di caleta de oro Le di 800 de oro Confianza Confianza Esta huevada Es como Stephen Corrin Tira el triple Se va a voltar No Canon reculeado Me entró algo en la cabeza Hermano ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo clicqué? 3-0 papá Dale que no decaiga Puta madre Me voy a morir Confianza Tengo el corazón más apretado Casi me dio un paro cardíaco Buenísima concho tu madre Si es bronce Este hueón es promesa Ultéala Ultéala Nazi Ultéala Ultéala Bronce de mierda Ultéala Papá No pa' qué ¿Por qué son tan malos Estos hijos de puta Weón Qué rico Cómo quedaron ahí En filita Pa' que se las ponga Pam, pam, pam Cachetazo en las nalgas Let's fucking go Weón Me vi como de pasadito Cobrando peaje Nomás Un poquito de tax No está Nazis Los hice pico Es que el graga Es que el graga está Pero hermano Me está pasando Me envenenaron Me envenenaron Pa' que nos hagan este torneo Pero qué hace ¿Qué estoy viendo, viejo? ¿Qué? ¿Qué acabo de ver? ¿Viste? Por eso se juega Lux Con Zoe Le pegáis a una wey Que todo el rato Seceado Weón ¡Bótelo! Ah Oh Chetumadre me hice caca A pasear, tontitos Piensan que la voy a ganar Un abuelo, weón Me voy a matar, weón Ah No le tiré la A Ah Conchetumadre Conchetumadre Vicente Culeado Soy un nazi Sale bien, sale bien No pasa nada, no pasa nada, calculado No quiero ni saber cuando perdemos la primera No sé cómo voy a reaccionar Perdón, perdón, perdón Oh, perdón, my bastard Tírate un poquito para acá abajo, tírate para acá Oh, mal, mal La muerte triste, güey Voy a tu rescate, hermano No, soy un puto nazi ¿Qué le haces, puta? Métete a la torre, güey Muy buena, güey, muy buena Una H de la corredita A pasearse Zorra, culea, chupelo Así mismo Vengan, coche de tu madre, vengan de uno Gánenla, por favor, güey Oh, está terrible, facha la Q Me llevo una kill Aplaudanme No deleteo ni una hueá, po, güey Me voy, jodada Ah, buen plástico No deleteo ni cagando GG, llevo una Ahora la puedo matar En una vez cuando tenga la W, le flasheo Le flasheo, W, Q, autoataque al revés Porque si no va a llegar a saltar Ahora De tu madre me comí el torretazo Oh, se pico Oh, fiesta And now we go Where the feeling is like And now we go And now we go Oh, where the feeling is like And now we go Vamos a la playa A mí me gusta bailar Esa Es buenísimo el Nuno, amigo Ya no sé qué hacer Están en todos lados Que puta rabia Porque me trollean Porque usted le da lo mismo De mi carrera Depende esto, güey Que puta rabia, güey Loco, si yo gano esto No me ven mal, loco Por favor Por favor, loco Basta de trollearme, güey Rengarcillo, tu momento, tu momento Tu momento, tu momento De dejar de ser un ciudad No, barré a uno Soy un cáncer No, qué le hicieron a la Rengarcita, chaval No, el Q se da un pin donde ya había No quiero jugar más Eh, no, puede ser que perdamos esto Hay un problema, gente Vamos a ser sinceros No nos alcanza el daño No, me quedé shot, man, boludo No, no, nos morimos todos, hermano Sí, todos Ojo a la calista, eh Oh, conche tu madre, güey No pego nada Estoy en la mierda Que buenísimo, que buenísimo Ahí va Que buenísimo Que buenísimo ¿Quién criticó? Yo, yo ¿Cuál fue? El hijo a creer El hijo a creer Yo doy la cara, loco Juega a nadie Mira Mira No 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 quiero formar Mira lo que hace Rengarcita Cierra el horto, turo En mi defensa soy el primer huerto de los tres malos de mierda, güey No pego nada, güey Y si, por algo no se juega Oriana, chabón No se juega Oriana Tira la ley Rengarcillo Cierra el horto, Rengarcito Juega ahí Rengar, güey Rengar y nada Cállate Dale No, 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 no Rengarcillo, ojalá nunca más me toquí Horrible, güey No entro más a Discord Con vos es una pija ¿Por qué entré al Discord, güey? Yo les dije que era troll Si estos güeyes no se quedan callados No te acerquí, po Puta culiá Oh, el conchitumar es malo, güey Este güey es todo lo que está mal No sabe escribir, no sabe armarse, no sabe hacer nada Es todo lo que está mal este tipo Mátame el jeep Mátame el jeep Qué locura, güey Qué locura Oh, qué paja Que tratan de insultarle a todas sus mamás, güey ¡Metulero! ¡Silencielo! ¡Apreta la R! ¡Gira el colche de tu madre! ¡Malo, güey! ¡Apreta la R! ¡Por basura de mierda! ¡No se mueran, no se mueran! ¿Pero por qué son tan tontos, güey? ¡Ayúdo, basura del reculeado! ¡Lizcar, conchitumadre! ¡Dando vueltas! Oh, casi revienta el monitor Un combo en el hocico, güey Pesa, conchitumadre Muchas gracias por el apoyo reculeado Lleva uno solo boom 12-3 Quedamos oro 4 0 LP Bueno, piola Pero vendía igual Cuando vendía igual Paca, su skin y ya A ellos les molesta si les hago crecer Les molesta que no tenga límites ya Y si se meten los vamos a correr Porque saben que no tengo límites ya Y si hago algo lo hago bien Si me cago me mantengo siempre en style Y rote el cacu y arranco otra vez